Televisa le llega al precio a Plutarco Asa y volverá a actuar en churronovelas. Aunque es considerado un gran actor y un buen director, Plutarco Asa mete reversa en su carrera y regresa a Televisa, empresa que lo vio nacer y de la cual salió ante la falta de oportunidades. Sin embargo, el actor de 49 años de edad está de vuelta para hacer una telenovela y se dice que será uno de los mejores pagados. El sonorense ha sido uno de los actores más activos del medio, pues se le puede ver en teatro en México, así como en cine ha participado en dos filmaciones en Estados Unidos y habladas en inglés. Según sus palabras, ya tenía ganas de hacer una telenovela, por lo cual, agregó, se fue con los expertos. Televisa. Esa declaración de inmediato hizo notar que había roto y en malos términos con TV Azteca, empresa que lo debutó en los melodramas, en Mirada de Mujer y, según se supo, estaba vetado por la televisora de la Jusco, aunque se asegura que desde el 2010 tenía prohibido a aparecer a cuadro en esa empresa, esto luego de su participación en la Zaparicio. De hecho, en 2015 se hablaba de que Aza ya coqueteaba con Televisa, incluso participó en un casting para una producción de El Güero Castro, pero parece que en ese tiempo todavía tenía el castigo y no logró superar el filtro, así que no le dieron ese papel. A pesar de todo ello, ya es un hecho que el exesposo de la actriz Ludvika Paleta estará en Televisa y será en un proyecto de la productora Giselle González. El actor entró por la puerta grande, pues fue en el programa Hoy donde se dio a conocer El Regreso de Plutarco. Recientemente pudimos ver al actor en la serie de Luis Miguel, donde interpretaba a un abogado, que la hacía de abogado del cantante. También se le vio como Narco en El Señor de los Cielos, Amor es Querer con Alevosía, Hugo contra el Mar y otras más. Durante 11 años, Aza fue la base del talento de TV Azteca. Participó en Pobre Rico Pobre, Mirada de Mujer, El Regreso, Lo que Callamos las Mujeres y muchas más. Pero lo fuerte de este actor ha sido el teatro, lo cual le ha valido para ganarse el reconocimiento de productores y por ello fue buscado en Televisa. No obstante, su llegada no fue bien recibida por sus nuevos compañeros, ya que el actor, quien ha participado en varias narcoseries, ha despertado la envidia, pues para regresar a Televisa puso dos condiciones. La primera fue que impulsaran la carrera musical de su hijo, el que tuvo con Ludvika y muchos ceros en su salario. Así, Plutarco se convirtió en uno de los mejores pagados en la televisora de San Ángel, empresa que está a falta de talento. Así que él vendrá a apuntalar la labor que hacen los jóvenes actores que trabajan en Televisa y que a lo más que aspiran es al reconocimiento. Nadie duda del talento de Plutarco Aza, un actor formado en teatro, pero su regreso a Televisa es considerado como un retroceso en su carrera histriónica. Pese a todo, cuando se dice que será el mejor pagado de esa televisora, se entiende por qué aceptó hacer tratos con el diablo, a ver si en este convenio no se lleva su carrera al inframundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!